¿Qué es el Teatro Argentino? También con la participación, con la presencia de autoridades municipales y de distintas instituciones. Desde la Dirección de Cultura que está trabajando en la organización de este evento, esta mañana hablaba Gerardo Caballero. Sí, así es, como sucede todos los años, en la previa del 25 de mayo se hace la noche de gala en el Centro Cultural Teatro Argentino. Y bueno, este año la idea fue un poco tener sobre el escenario todas actividades que tienen que ver con el área de cultura, con talleres, digamos, culturales y con grupos que pertenecen a la Dirección de Cultura. Y siempre hacemos alguna invitación a artistas locales, básicamente. Por eso van a estar una vez más haciendo la apertura de esta noche de gala los chicos del Ballet Integración, que hacía ya un tiempito que no estaban y bueno, van a hacer un baile típico como es el Pericón Nacional. Y que fue una danza que ellos, digamos, las tienen muy presentes porque con esa danza, con el Pericón Nacional, lo obtuvieron una medalla de oro en los torneos bonaerenses y es lindo rememorarlo. Así que agradezco a las profesoras Elisabeth Raponi y Romina Bufagel, que son las que lo dirigen. Así que así va a ser la apertura, por supuesto siempre con la recepción de autoridades y la bienvenida a las banderas de ceremonia, después el Ballet Integración y después la programación continuará hasta las 12 de la noche. Y en este caso vamos a tener también como parte de los grupos que trabajan para la municipalidad, como el caso del Ballet Municipal Mercedes Danza, que dirige la profesora Carla Sordini, que van a hacer una coreografía un poco anticipando el espectáculo que están armando y ensayando ya más para fin de año, para el mes de noviembre. Después la actuación de Héctor Gómez, que es un intérprete local también. Posteriormente hará su presentación en la Escuela de Danza Estrella del Sur, que pertenece a los talleres culturales de la Municipalidad de Mercedes, dirigido por la profesora Estela Betancur. Después un invitado especial que tenemos, que es Ricardo Coronel, que también vuelve al escenario mayor del Centro Cultural, después de un tiempo. Posteriormente una actuación del coro municipal Ciudad de Mercedes, que como todos sabemos se reactivó el año pasado, casi hacia fines de año, con la dirección del profesor Claudio Moyano. Es un coro que va en constante crecimiento y que van a mostrar también algo de lo que se está ensayando. Y posteriormente tenemos las palabras del Intendente Municipal y el cierre, por supuesto, también con el coro y acompañando en piano Manuel Maturo, que es el profesor de la Orquesta Escuela, también de la Municipalidad, para hacer el cierre, digamos, a las 12 de la noche con la donación del Himno Nacional. La actividad arranca a las 21 horas. 21 horas. 21 horas están citadas, digamos, las autoridades y las instituciones que fueron invitadas a través de protocolo y ceremonial de la Municipalidad. ¿Cualquier vecino que desee venir puede hacerlo? Sí, sí, por supuesto, la entrada es libre y gratuita para toda la ciudadanía, por eso aprovechamos los medios para promocionar este espectáculo, que va a ser muy lindo, la verdad. Y bueno, para pasar una linda noche previo a lo que va a ser el 25 de mayo mañana. Como siempre, muy amable. No, gracias chicos, ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!